Anda sin saber que al atardecer un yaraguazú posará en sus danos, en un cosquilleo quedando en sus dedos, manzún chamamé. Y esta parte más linda. Cuando suene mi acordeón, tengo todo para vivir. Y en las noches de bailar, se convierte en caureí. Esta parte caureí. Entre suene mi acordeón, las parejas bailarán. Y al compás del trostilero, tres hileras. Hoy covene chevia. ¡Ele! Más o menos. Muy lindo. La canté varias veces este tema en vivo, pero nunca la grabé. ¿Y la vas a grabar en el futuro? Sí, en algún momento. Esta o la otra que tiene que hablar también de los... Desde que lo dejó la novia y que el conjunto a pena y olvido. Ah, sí. Y se quedó con sus amigos, ya va a vencer. Mario para mí es un proza realmente. Es un tipo que merece un lugar mucho más importante del que ocupa, ¿no? Para mí. Bien. ¿Qué temas te gustaría grabar que no has grabado todavía? Hay muchos temas. Muchos, muchos. Que hayan quedado fuera de este disco, hay uno que es un mexicano que se llama... A ver si me acuerdo ahora. No me voy a acordar el nombre. Me gustaría grabar ella, también de mexicano. Ella, claro. Me cansaré de rogarle. De Jiménez, sí. Bueno, a mí me gusta... Yo amo la música mexicana. Y nuestra... Hay un montón de canciones. Lo que pasa es que hay artistas que son tan personales y hay tantas versiones de algunas canciones nuestras que es como muy difícil. Cuando yo elegía Chacareras, me costó muchísimo elegir Chacareras para este disco. Porque, bueno, la vieja tenía varias versiones, pero no es como entra a mi pago sin golpear, que es lo que está totalmente cantado y versionado. Pero costó mucho, costó mucho elegir. Bueno, yo te digo que estas canciones mexicanas sin duda tienen un éxito enorme. Y hay algunos autores españoles que han abrevado en la ranchera mexicana. También, sí, sí, sí. Mirá Sabina cuando... Y nos dieron las 10. Lo que pasa es que cuando yo compongo, que no he grabado mucho de mis temas, pero acá me voy para ese lado. Por eso muchas veces no puedo grabar canciones mías, porque no son tan, a lo mejor, folclóricas como las nuestras, así, argentinas. Pero me cuesta mucho. Me parece que la ranchera tiene una magia, casi te diría la magia que para mí tiene el rasguido doble en Argentina. Que nosotros el rasguido doble no lo hemos explotado tanto, pero es un género que es bien nuestro y lo puede hacer romántico, lo puede ser gracioso, no tiene límites. Para mí no tiene fronteras ese género. Yo grabo mucho el rasguido doble. Bueno, este tema es... Bueno, este tema es... Abierto el balcón de tus ojos de gata, loco por conocer los secretos de tu... Bueno, ahí está la canción de Sabina. Nosotros con este tema y que hay un disco que está junto con... y nos dieron las 10... No, este sí nos dieron las 10, ¿no? Este nos dieron las 10. El otro que hace también medio ranchero, ah, Noches de boda, que los canta juntos, hace como un medley, qué sé yo. Con este tema bailamos el balcón con Jeremías en el casamiento. Sí, porque nos encantaba, a él le encanta Sabina y a mí me encantaba este tema. Bueno, y aquí en este disco tenés uno que hace Chabela Vargas, ¿no? Sí, en realidad, piensa en mí, pero ese piensa en mí no es mexicano. No, no, piensa en mí... Es de Luz Casal, creo. Luz, lo hace Luz Casal. Luz de luna es la que hace. Luz de luna también es mexicano. Ese lo cantó creo que Pedro... No, no, lo ha cantado todos, pero lo hace Chabela Vargas magníficamente bien. Ah, no lo escuchen la versión de Chabela Vargas. Yo lo conocía en Pedrito Fernández, creo que lo grabó, bueno, Luis Miguel, lo grabó mucha gente. Muchísima gente. Y la versión de Chabela Vargas, que la hizo en el teatro acá, tiene un encanto muy particular, porque ya prácticamente a vos no le queda eso. No, no, pero lo que pasa es que lo de ella no es la voz. No es la voz. No es la voz. Y te digo que hasta lo mío tampoco es la voz. No, no, vos estás más afinada que nunca, Nena. No, no, sí, afinada sí, pero te quiero decir que no pretendo... Yo la verdad no pretendo que alguien me aplauda por lo bien que canto, jamás. O sea, a mí me gusta que la gente le llegue la canción por cómo la interpreto. A veces me dicen, no, no importa si no estoy bien, no estoy bien. Si sufro cantando, bueno, ahí me preocupa porque quiero estar bien para disfrutar del escenario. Pero a mí me gusta más otra cosa, cuando se da esto de interpretar... De hecho, este disco tiene cosas que yo no hubiese... Si yo hubiese sido así muy crítica de la afinación o de interpretación, las hubiese sacado. Pero hay cosas que son frescas, que las tenés que dejar porque va más allá de eso, más allá de la perfección. Este es más jueguita, digamos. Es como una cueca, pero el bombo hace retumbo. Como el tema de, perdón, doctor, de guaraní. Es como una fusión, pero es más parecido en la cueca. Es como una zamba rápida. Pero, por ejemplo, esto en Centroamérica es como si fuera un guapán. Bueno, estamos presentando el disco de Soledad. Soledad ya se le va el avión. ¿A qué hora partís? No, no, nos vamos un poquito más tarde y queremos hacer algunas cosas con... Bueno, un montón de radios, de canales de televisión que nos llamaron porque lo de ayer fue una explosión. La verdad que lo que han hecho ustedes con el Día del Niño es increíble. Así que, bueno, quiero ver si puedo cumplir con algunos saludos aprovechando que estoy en Córdoba, que hace mucho que no vengo también. Bueno, yo me siento... Pero igual les tengo tiempo. Muy feliz. Para vos todo el tiempo al mundo. Gracias, querida. Muy, pero muy feliz, sinceramente, de tenerte aquí porque más allá de la cantante es la admiración a una niña que hemos visto crecer y que se ha consolidado a través del tiempo, se ha independizado mentalmente y se ha, para utilizar un término bien, creo yo, se ha collarado definitivamente. Entonces, hay un hombre en tu vida que me da la sensación que te está marcando un buen camino. Bueno, ojalá. La verdad es que mucho no hablamos nosotros. Simplemente vivimos, disfrutamos mucho de cosas muy simples. Yo siempre digo que para mí la felicidad pasa primero por la familia, por poder volver a mi pueblo, encontrarme con mi gente. Ayer, antes de venir para Córdoba, yo bajaba del avión en Venezuela. Como no había avión que me trajera hasta acá, me vine por tierra. Entonces, agarré, hice la escala en Arequito y estuve un rato con mi gente y después me vine para acá porque para mí es lo más importante. O sea, yo no podría tener el éxito que tengo, no podría ser feliz con eso si no lo puedo compartir con gente como la que quiero, ¿no? Con mi mamá ni hablar, que debe estar escuchando la radio. Mi viejo, papá, te mando un beso porque si no, pues, este, te va a poner celoso. Pero a todos, a mi suegro, a mi suegra, a toda mi familia que la verdad que es maravillosa. Mis sobrinos ahora que tengo nuevos de parte de Jeremías. Yo creo que hay cosas mucho más importantes a veces que buscar, viste, como ciegamente algo, ¿no? Que tenga que ver con el trabajo. Y la familia, relajarse. ¿El bebé para cuándo? Para cuando Dios lo quiera. Bueno. Ya estamos practicando. Sabes que tenés el Moisés, ¿no? Ah, sí. Bueno, listo. Esto lo vengo a buscar acá entonces. No, 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 yo te lo voy a enviar. Cuando tú me digas, ahí te va a llegar. Yo te llamo Ronnie, ¿no sabes? El análisis es positivo. Salgo de ahí de la Patri, la Patri que me hace los análisis de Aina Arequitos, que es la suegra de mi hermana, que es la que tiene la bioquímica. Y yo te llamo y digo, mirá, ¿qué me dijo la Patri? ¿Tu hermana? ¿Qué es de la vida de ella? Y Nati ahora está, digamos, haciendo sus shows, pero cuando no tiene fechas, viene conmigo a... Ella quiere seguir conmigo. La verdad que es muy difícil para nosotras desprendernos. Es muy lindo el proyecto de su disco que salió el año pasado. Sigue con eso, la verdad que vendió muy bien. La gente lo recibió bárbaro. Pero cuando puede, viste, estamos ahí pegaditas, buenas con otras. ¿Y trabaja como abogada, escribana? No, no, porque tenemos una empresa familiar y, digamos, ella va mucho a la empresa y maneja, es la más ordenada. Yo soy más la que piensa las ideas, pero no las ejecuta. Y ella es la que me ayuda a ejecutar. Entonces lleva como los números, lleva como el recuento. Es como la más, en ese sentido, crítica. Y a mí me da una seguridad porque defiende las cosas nuestras como nadie. Y además a mí me defiende mucho. Como mi gran guardiana, viste. Mi mamá y mi hermana son como las dos personas que más me van a defender, ¿no? Muy bien. Querida Soledad, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos tenerte toda la tarde, pero le damos paso a todos los colegas que están aguardando a Soledad en estos momentos. Y te deseamos toda la suerte del mundo.